La euforia, cuando uno está en la parte creativa, es maravilloso, uno está eufórico, se siente como... Y después viene la parte en la que hay que corregir. Los tiempos verbales, tío, bueno, bueno, y así lo fui corrigiendo, lo fui corrigiendo, y ya cuando lo tenía casi listo, pasé por toda la etapa, lo dejé olvidado, él me decía, me dijo sabiamente, dejálo que descanses, dejálo, me vio muy excitado, dejálo que descanses, me decía, yo quiero que esté el libro, bueno. Y bueno, empezó la parte de la corrección, que yo, Dios mío, corregí, Dios. Decía, pues yo soy de Aragán, soy de Aragán para todo, claro, cuando todo viene lindo, sí, cuando uno está contando historias, nacen los personajes, los personajes te llevan para acá, para allá, porque pienso que se apoderan de uno, no sé de qué, bueno. Bueno, pero al fin de cuentas ya casi lo tenía listo. ¿Qué pasó? Tenía todo en un pendrive. Lo perdí el pendrive. Dios, ¿qué hago ahora? Viene mi cuñada Alicia allá y decía, ¿qué te traes? Yo de Florencia. No, es un trabajo tremendo volver a pasar todos los manuscritos que tenía, tratándome de acordar las cosas que había. Bueno, fue algo hasta que al final, pero muchas veces lo di por perdido el libro, me desentendí de él, no quería saber nada, otras veces, bueno, se volvía de vuelta la carga y así pasaron casi cuatro años. Bueno, hasta que al final pude, con la ayuda de varias personas, Juanjo, Eduardo Estalpeti, mi prima Marilemos, que fue también la que me dio mucha fuerza para empezar a escribir este libro. Y bueno, acá está Maldonado, gracias a ese hombre que está ahí parado. No, sos vos, sos vos. Yo escribí. Gracias a todos. Hoy fue el primero que me dijo ahora. Viejo, vos tenés que escribirte. Gracias, Aníbalo. Bueno, no sé. Bueno, nuevamente le agradezco la presencia a todos ustedes y es una noche maravillosa para mí. Espero que al leer el libro se gratifiquen, aunque sea un 1% de lo que estoy yo gratificado esta noche. Gracias. Gracias.